Es imposible llevar una vida exitosa en el Señor sin contar con el soporte, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es como que tú quisieras quitarte la columna vertebral y pretender estar erguido sin ella. Es imposible. Igualmente es imposible mantenerse victorioso, mantenerse triunfante en las diferentes áreas de la vida al margen de que esa presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios se mantenga activa en nosotros. Es imposible que nosotros podamos tener una absoluta victoria en nuestra vida si no le damos la oportunidad al Espíritu Santo de ocupar todos los espacios de nuestra vida. Mente, cuerpo, alma. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad. Y el anhelo del Espíritu de Dios es habitar en nosotros y darnos una vida abundante, una vida victoriosa, una vida que nos pueda dirigir, que nos pueda fortalecer y que nos pueda guiar en este diario caminar que está lleno de retos. Retos que a veces pone en tela de juicio nuestra fe, retos que a veces amenazan tus convicciones cristianas. El Espíritu Santo tiene una facultad sacerdotal que el Señor también nos las entrega a nosotros y es la facultad de interceder. Romanos capítulo 8 y verso 26 dice de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando la iglesia entra en esos momentos de intercesión profunda lo que yo llamo intercesión en el Espíritu hay momentos que sales de ese lenguaje humano de ese lenguaje cotidiano en el caso nuestro el español y de repente comienzas a hablar en géneros de lenguas algunas humanas y otras angelicales. Las humanas pueden ser idiomas que no son el tuyo, que no es tu idioma autóctono y que no lo has estudiado, que no lo has aprendido académicamente pero por el Espíritu lo hablas y las angelicales lenguas que no son de esta tierra, lenguas que son manejadas solamente a través de ese ministerio angelical. Si sigues escudriñando la palabra de Dios vas a encontrar que el Espíritu Santo puede ser ofendido, se puede conflictar al Espíritu Santo así como cuando alguien te insulta y tú te hieres, cuando alguien te ofende y tú te lastimas, cuando alguien te miente, cuando alguien te engaña, cuando alguien te traiciona y tú te sientes lastimado y ofendido, el Espíritu Santo puede ser conflictado, el Espíritu Santo puede ser afrentado. Hebreos 10.29 dice ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? E hiciere, afrenta al Espíritu de la gracia. Cuando nosotros como creyentes pretendemos llevar una doble vida o pretendemos llevar un cristianismo a media o pretendemos obtener licencias en nuestra vida para hacer lo que nos conviene, sólo lo que nos conviene estamos afrentando al Espíritu Santo, cuando conociendo lo que nos corresponde hacer no lo hacemos, cuando descuidamos nuestra vida de relación con el Padre, nuestra edificación personal a través de la palabra de Dios estamos afrentando la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal como lo es la gravedad, como lo es el magnetismo. El Espíritu Santo es una persona con todos los atributos de personalidad, pero no es solamente una persona, es un ser divino. No sé si te ha pasado algún momento en oración que tú te pones a orar y cuando entras en esa dimensión de intimidad y de profundidad, tú sientes que literalmente tienes un diálogo con otra persona. No es esa oración hueca, vacía, rutinaria, protocolar que hacemos a veces cuando estamos apurados. Señor, gracias por la comida. O algunos que son más económicos dicen lo que te dije el lunes para toda la semana y arrancan. No, me refiero a ese momento cuando haces un cela. Cela es pausa. Cuando haces un cela y entras en la intimidad del santuario y puedes sentir que literalmente estás conversando con otra persona y casi lo puedes tutear y casi puedes percibir en que el Espíritu cuando te responde. Porque no estás hablando con una fuerza, estás hablando con una persona que oye, que ve, que siente, que guía, que enseña, que redargulle, que exhorta, que consuela, que te levanta cuando estás débil, que te da dirección cuando la necesitas. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina